Cazaca la dolema, distrayen, pa' que salió Cazaca la dolema, distrayen, pa' que salió Que pisan, pa' dicho, no va Y está aquí, por lo ven, en papaya, virtud, dale, ye Y está aquí, por lo ven, en papaya, virtud, dale, ye Y está aquí, por lo ven, en papaya, virtud, dale, ye av!